Nací en Nules, en un pueblo de Castellón, y a los cinco años mi padre pidió el traslado a Cádiz. Cádiz me marcó, me marcó porque me pillaron los años más importantes de mi vida. A mí me gustaba mucho la medicina. Yo quería hacer cirugía y quería seguir el modelo americano, y el primer hospital que empieza era la Clínica Puerta de Hierro, y cada año ingresaban 15 médicos de toda España. Conseguí la Plaza de Córdoba con 34 años, y aquí estaba todo por hacer. Aquí no había habido cirugía cardíaca antes. Me siento orgulloso de haber iniciado un proyecto que podía parecer inviable. La historia del primer trasplante fue una historia especialmente emocionante. El trasplante era un mundo nuevo. La organización corría a cargo nuestro y había que en tres horas ir por un corazón a Barcelona, traerlo y ponerlo. Era una temporada en esos años que veníamos haciendo 25 o 30 trasplantes al año. Recordabas cada caso. Cada paciente era una historia. Detrás tenía una historia familiar, personal, y eso a mí me impactaba mucho. Tengo una vocación docente que me gusta mucho transmitir, enseñar a los más jóvenes, pues luego es muy bonito, ¿no? Si yo tuviera que definir mi vida o qué ha sido mi vida en todos estos años, trabajar, trabajar, trabajar y tener ilusión, ilusión, ilusión.